En aclarar situaciones, ya sé ver que no son definitivas. Y dije que esto nos explicó un especialista en San Juan, que es Carlos María Martín, el artista de Vilán, el que es muy rico y director de... Sí, aquí tenemos el... Sí, lo que dice es... Sus apóstol, el señor... Porque eso es lo que dice. O sea, que eso es lo que dice. Ah, se lo dice a él. Sí, se lo dice. Y en la primera parte... ¿Puedes coger unos...? Sí, sí. No sé, ya es. Entonces, eso está muy bien. ¿Lo habéis leído ya? Sí, sí. Bueno, en la primera parte, recordaréis de que Juan, hablando del capítulo 4, está hablando de la Samaritana. Y nos dice que ya estamos con una situación de la cual vamos a partir. Jesús hablaba con la Samaritana, los discípulos habían ido a comprar pan y cosas para comer. Y llegan y le dicen, aquí tienes que comer, David, come. Y aquí una situación terrenal y normal. David, come. Y él dice, ya ni siquiera te espera. Yo tengo para comer un alimento que vosotros no sabéis. Eso es típico de Juan. A partir de aquí, yo he apuntado unas cosas y verán, veréis cómo va trabajando todo el Evangelio. Es igual para Martín y el secreto. Son estas tres dimensiones, los tres estadios de realidad. Pero siempre hay que partir de una base. Y ahora diré luego la teología que hay dentro, que la he cogido de aquí, y de Pullman, que él cita, que está en más claro. Una base típicamente humana. Aquí, el Pradikov. Una base, un punto de partida humano, de este método. Jesús se centra en él, lo acepta, lo que es importante, pero lo desmonta. Es decir, no dice, quitar ese pan de aquí. Tenemos pan, y él dice, y yo tengo para comer otra cosa. No dice, quitar el pan, sino que acepta la proposición, pero la cambia de sentido. Yo tengo otro pan que comer. Y los discípulos siguen en el territorio, el terreno, y dicen, le habrá traído a alguien de comer. O sea, que ellos, tienen dificultad en despegar del terreno. ¿Cuál es la verdad? Y dice, yo tengo otra comida que no conocéis. Y ellos están en el terreno, ¿qué será que la mujer está que le ha traído de comer? Y le dice Jesús, al tercer estadio, mi alimento es hacer la voluntad del que me han enviado. Pues este triple plano del pensamiento de Jesucristo para Kuhlman, aquel canteólogo protestante, canteólogo, canteólogo de Basilea, que era nuestra admiración cuando lo estudiaba, ya ha muerto el hombre. Tenía muchos discípulos muy buenos. Decía, es que Jesús, en Juan, pues eso seguramente Juan no lo sabía. Era un iniciar, ciertamente sabía más de lo que creemos. Pero, posiblemente no captó con tanta profundidad, lo que hoy sabemos. Y es lo siguiente. Cuando Cristo hace esta situación, lo terreno, después destruye lo terreno y construye lo celestial. Lo terreno, su aceptación y apertura, se acepta en cuanto se abre a, y luego, tercer punto, a que se abre lo terreno. Esta situación que es típica del Evangelio, para Kuhlman, responde a una concepción de Cristo de la realidad, es decir, es ontológica. Todo lo de la Tierra es así. Toda la Tierra es un pan, que si hace como los discípulos, que te quedas en él, no ven más del pan. Lo ha traído a alguien, perfecto, la apóstol, ahí tengo que insistir. Un pan, que dónde se mete Cristo, coge el pan que hay, pero te lo abre, hacia una dimensión, que si acepta la apertura, él te la dice, de la vida eterna. No, yo soy el pan de la vida eterna, es el triple estar en la Eucaristía. Pero toda la realidad, para mí esto es muy bonito, la realidad del mundo tiene, primero, una situación, pan. Segundo, una situación que Cristo declara ambigua, pan, pero no basta. Tercero, la contestación a la ambigüedad, esta ambigüedad es ambigua, porque no es la termina, que es el siglo XXI. Es decir, que para San Juan, digo que a lo mejor no lo sabía tanto, pero un pan, dicen, para San Juan, para el Evangelio de Juan, quizás sin darse cuenta a él, la realidad de la tierra, por ejemplo, la montaña, por ejemplo, esta reunión, por ejemplo, nuestra encarnación actual, todo esto tiene los tres estadios. Yo soy un hombre. Si me quedo ahí, pues soy materialista. Si Cristo se mete en mí, dirán, tú eres un hombre, pero, pan, como diciendo, y yo le pregunto, ¿pero qué? Si pregunto, estoy salvado, ya cuidar. Pero un hombre, que no es de aquí, sino de aquí, también es de aquí. Toda realidad es así. Ahora mismo, esta dimensión, si la vemos en la dimensión que vemos, pues, es el pan. Es una dimensión, pero, pero con ella pretendemos, pues está bien, esto ya es ambigüedad, ya se abre, no es válida de por sí, sino que es ambigüedad. Y preguntamos, y entonces, cierta reunión, que es una reunión, no es todavía, ¿qué es? Es una arrofecía, es una introducción, un acercamiento a la reunión definitiva, lo que esperamos. Digo que esta es, para San Juan, la descripción de la realidad. Todo en la Tierra es así. Todo. Un pajarito que toques por la calle, es así. Un niño que toques por la calle, es así. Una jera del golpe, también es así. ¿Sí? Lo que pasa es que tenemos los otros materiales, como los discípulos decimos, ¿no? Tomás, ¿quién está? Hasta ahora. Toma, aquí tienes pan, y no veo más que el pan. En la teología actual, que ayuda a retener, esto se dice, en dos términos, que son tres. Sí, pero todavía no. O ya, pero todavía no. Este pan que comemos, si me queda ahí, soy una tía. Este. Doy un paso más bien. Este pan que comemos, ya es, el pan de la eternidad, como yo le he revisto ya. Sí, pero todavía no. ¿Ves? Este sí, todavía no. Te coge el término del medio, y te insinuas, el de arriba y el de abajo. Estamos teniendo una reunión. Esta reunión, es, una reunión de la Tierra, en el estadio. Pero esta reunión, no es solo reunión de la Tierra, segundo estadio. es, pero todavía no es, la de la Eterna. Ya, pero todavía no. Pues en este juego de la realidad, que es un hecho, ya, pero todavía no, hay que entender, las grandes dificultades, del Evangelio de Juan, que no se entienden, sino con esta explicación. Esta es la clave. Ejemplos. Primero, un día, Juan 7, 1, los familiares, familiares de Jesús, son sus hermanos, sus parientes, como queramos llamar, le dicen, subirás tú al templo. Era la fiesta de los judíos. Y Jesús dice, no voy a subir vosotros. Ellos subieron, y al cabo del plato, llegó él. Y me dice, me has dicho que no. No, 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 Para Martín, esto es justamente la realidad. Yo, a esta fiesta, a la cual vais, yo no voy, pero sí voy, pero ahí voy a una fiesta, a la cual vosotros no vais. Es decir, que Cristo se encontró con sus familiares en la fiesta de Jerusalén, pero no en el mismo plano. Por eso, no estaba en la fiesta, pero estaba. Sí, por ejemplo, en las bodas de Panamá. Su madre le dice, no tienen vida, le pide un milagro. Por lo tanto, vamos a pensar que María en ese momento no veía nada sobre la aclaración que quería hacia un acto de caridad. que es ambiguo o anfibio. Una aclaridad que quería darles vino y evitarles el bochorno. Los pobres no vencederán sin vino. No tienen vino. Y Jesús acepta la realidad. Pero dice, ¿y qué hay entre tú y yo, mujer? No es. Tú hartas, me llamas aquí, yo he dejo yo. No es el doble que está tú. María le pide una intervención en plan terreno que les dé bien. Y Cristo, le demoró el ámbito, fuera de la situación y dice, ¿qué hay entre tú y yo? Tú me pides aquí y yo apunto allí. Pero María, que en el primer estadio que estaba en el primer estadio, con la respuesta de Jesús, pasó al tercero, porque coge los estudiantes y dice, hace los dos días. Intuyó el milagro. En la palabra donde Jesús se lo negaba, parecía que se lo negaba. No se lo negaba. Jesús le decía, en realidad, tú me pides un milagro de vino y lo voy a hacer. Pero recuerda que el milagro no termina en el vino. Y por eso Jesús le dice a continuación, no ha llegado mi hora. ¿Y cuál es la hora de Jesús? Este es de culpa. Mi hora, si queréis, puedo usarlo. Lo encontráis en Juan 7, 30, 8, 20, 13, 1 y 17, 1. Son cuatro citas que son importantes porque es donde Cristo dice que significa mi hora. Ahora volveremos al tema. Juan 7, 30, 8, 20, 13, 1 y 17, 1. ¿Dónde Cristo dice cuál es mi hora? ¿Cuál es mi hora? Pues por el 17, 1 es clarísimo. Y es que esta es vuestra hora y el poder de las ciencias cuando le prenden. Es decir que la hora de Jesús, cuando Jesús habla de su hora, es el momento de su entrega. Dios amó tanto al mundo que le dio a su propio hijo. Y añade Juan esta vida. Y se lo dio hasta muerte y muerte de cruz. Es decir que Cristo vino, pero acabó de venir cuando murió, cuando se entregó a otro. Esta es su hora y esta es la hora de Dios. Pero cada vez que Cristo habla de su hora, habla de su entrega, de la muerte y su restricción que no, de la entrega total, de la resurrección. María le pide un milagro para aquí, vino, para las bodas y Jesús dice quizás no tenemos nada en común en este momento, no nos entendemos, no ves que no ha llegado mi hora. Y tú dices, entendemos todo, la hora de hacer milagros. Es que el vino que se voy a dar cobra sentido en mi hora justamente en la cena de la cena. con lo cual, Cristo le dijo a María que iba a hacer el milagro porque María manda que se obtenen las cosas para el agua y se va a convertir en vino. Pero le dijo que aquel milagro que hacía no era más que una preparación al milagro del vino de su hora que es el vino de la pared. Y culma, que esto restante yo vi de claramente justamente un anuncio de la pared. Y además esto es de mucha importancia porque Juan que es muy pillo ha puesto justamente el anuncio de la eucaristía en unas donas porque solamente la eucaristía se doy hace en unas donas de agua. Es decir que cuando reunimos para la eucaristía y somos desiguales o estamos en otro plan o no los amamos no sucede la eucaristía. Bueno, si viene con otros ejemplos pero es importante que te guste para mí fue una revelación cuando entendí esto porque claro si él dice no ha llegado mi hora todos que entendíamos pues que María pedía un milagro y Jesús dice no ha llegado la hora de mi hora. Y entonces pues María fue tonta si Cristo dice no ha llegado mi hora porque dice poner agua en los cántaros y no había llegado la hora. María justamente con esa palabra entendió que Cristo quería hacer el milagro pero que lo haría sin terminar porque si el milagro no podía terminar sino en su hora que cuando vino adquiere su verdadera dimensión. Bueno, hemos dicho que esto significa el tiempo actual pero el tiempo actual como ambiguo como sí pero todavía no y el todavía no es que todavía no hemos llegado a la dimensión. si repasan el 4-7 que es la samaritana esto no esto no lo voy a decir porque es bastante más claro se darán cuenta que hay estos dos planos con la samaritana Cristo le pide de beber y la mujer dice como dice agua si eres judío y no sabes que no nos hablamos judío es un samaritano y Jesús ahora invierte el término y le dice yo te voy a dar agua si supieras tú quien te habla tú me pedirías agua a mí todavía estamos en el agua y la mujer dice tú agua a mí si no tienes cuerda era píjala porque ahora lo repate cada vez tú agua a mí si no tienes cuerda y yo tengo una fuente que sale de la antigüedad del agua primero te pide él a ella después hace que ella se la pida a él o por lo menos tenga ganas de agua de él pero ve que no la puede dar y entonces ahí cuando Jesús ve que ella está en el agua pero cree que no se la puede dar la salta hasta la eternidad yo tengo un agua que salta hasta la vida en Cafarnaúm sucede lo mismo esto es Juan 6 en Cafarnaúm bueno primero ha habido la multiplicación de panes y peces ¿se acordáis? y una vez que se ha ido la gente se reunió en la senagoga de Cafarnaúm y allí prometió le agradeció yo soy el pan de vida que se coba de este pan ahí es donde es más claro San Juan porque acaba de haber una multiplicación de panes donde la gente se sació y sobraron panes un milagro pero terreno en ese pan y en la sinagoga justamente oficialmente Cristo dice otra vez lo de la ambigüedad habéis comido pan y me seguís hasta aquí yo tengo un pan y soy el pan de la vida y este pan soy como mi carne y bebe mi sangre que se ha hecho ir del milagro del pan que se estrella el terreno a la profecía al revés del milagro hacia el pan de la Eucaristía yo creo que ya ya podemos hacer la síntesis para mí es la más bonita que es esto de la ambigüedad de todo lo terreno puesto que entonces el evangelio de San Juan sugeriría que no solamente es el evangelio que está construido en tres planos sino que el evangelio está construido en tres planos porque la realidad terrenal es toda de tres planos es decir ha hecho San Juan un evangelio que corresponde a la realidad de las luces pretensión de San Juan que después del evangelio de su evangelio de su lectura del evangelio de su iglesia por ejemplo te familiarices de tal manera con el triple plano que cuando salgas de tu casa todo lo que topes lo veas de tus manos con lo cual el evangelio no es más que un anuncio de buena nueva la buena nueva la encontrarás cuando otra luz está en la frente es una clave lo que Martín dice San Juan dice muchas cosas pero las cosas que dice son todas medios para llegar a un fin y el fin cual es que después de terminar el evangelio tengas una clave y la clave está al final del capítulo 20 de San Juan ya sabes que el 21 es en el capítulo 20 es el final y dice muchas otras cosas dijo Jesús que no están en este libro cuáles son las que dejas y con qué criterio ha desechado uno y ha expuesto unas y ha expuesto otras muchas otras cosas que dijo Jesús que no están en este libro cuáles son las que dejas el mundo nos pone la menos importante estas se han escrito para que creáis y veáis que Jesús es el hijo de Dios es decir lo ha seleccionado todo para que llegue a esta conclusión que Jesús es el hijo de Dios cuando tú pasas con Jesús dices un hombre si te le acercas ves que es un hombre a quien no sirve y ese hombre que es el hijo de Dios realmente esta no cambia si tú ves a Jesús en el plano primero dices un hombre a Dios buenos días pero si te acercas más y logras que él mismo con su presencia te abra el territorio le miras y verás como Santo Tomás el Señor mío y Dios has visto un hombre pero confiesas a Dios para eso escribe el Evangelio para que tú veas que Cristo es un hombre es un hombre pero también es así pues en síntesis y para luego llegar a la realidad tendríamos lo siguiente escena de la Samaritana primer plano plano mundano cada cual que piense en su familia por ejemplo o en su hijo o en su amigo o en lo que queráis una cosa mundana Samaritana primer plano come Señor trae un pan los hijos come Señor no pasa nada segundo plano yo tengo que comer un alimento que no veis y los discípulos no caen le habrá tenido alimento a alguien segundo plano cuando le hicieron el segundo plano hay el tercer plano mi alimento es hacer la voluntad de mi madre que está en el templo su familia y el templo subís al templo subís al templo yo no subo los compañeros hermanos suben al templo y se lo encuentran el hecho mismo es significativo no ha mentido Jesús vosotros vais al templo y yo no voy al templo porque yo si voy al templo pero voy al templo no voy al templo al cual vais por ejemplo voy al templo que es mi padre el tema de su familia que no he dicho pero os acordaréis de esto su madre y sus hermanos se presentaron y alguien le dice tu madre y tus hermanos están aquí y te quieren saludar eso es el terreno el primer punto tu madre y tus hermanos están aquí y Jesús dice ya lo besamos y quiero saludar mi madre y tus hermanos no lo sabes lo que pasa es es que es curioso cada vez como lo del pan come señor yo tengo otro pan y aquí voy tu madre y tus hermanos te esperan tu madre y tus hermanos y los hermanos te esperan tercer punto todo aquel que hace la voluntad del padre es mi madre y mi hermana y mi hermana desmonta los terrenos tú te has significado una casa bonita como esta viene que Jesús dice muy bonita pero has hecho polvo pero ella te dice no es que si no te vale para ir a la otra estás perdida Ana claro tú tienes un amigo un marido lo que sea y se lo presentas a Jesús y te dice ay que guapo pero rápidamente te dirán pero pero que ahí te quería ir a la otra hija mía si no lo llevas a la eternidad se te perderá por el camino y María en Cana es igual desde el ejemplo en primer plano no tiene vino María está en terreno humano lo que pasa es que es lista esta pasa enseguida los decimos no pasaron al segundo María pasa enseguida no tiene un vino segundo plano que tengo yo que ver contigo mujer no ha llegado ni hora tercer plano justamente es esta no ha llegado ni hora porque el vino que estoy haciendo es en mi hora cuando se va la clave sería lo siguiente para Martín el hombre hace su es el estadio número uno el hombre hace su no te preocupes con que lo último lo sabes todo porque hemos insistido nada más que un momento y una tesis llevado a la obra humana la que estamos haciendo cada uno en su casa en su familia en su escuela lo que sea primero el hombre hace primero y ahí se hace hacemos y hacemos y hacemos y no lo vimos a tiempo de otra vez el hombre pasa segundo viene Jesús y acepta lo que haces pero te desolvienta te desolvienta que te llama la atención esa otra parte pero cuidado que acepta lo que haces eso es muy importante para Martín y porque justamente entender mal es abandonar el mundo entonces lo que habría hecho María se me hubiese entendido ella dice niño que no tiene el vino y ella dice mujer no ha llevado ni hora si lo hubiese dicho anda me la fastidio si viene Jesús y te dice si si tú estás estás dando clases muy bien muy bien pero anda yo quiero decir tengo que dejar la clase no él acepta todo lo que haces lo que te enseña que sepas que lo que haces no termina en lo que haces eso es fundamental por eso Dios te desorienta en el sentido de que aprovecha con una sonrisa bueno como cualquiera de nosotros vas y miras y dices ay que guapa estás pero eso está haciendo Jesús justamente en cada momento de tu vida que bien lo haces y se aclara que has puesto eso es que porque porque no sea que tú te quedes en lo que haces él te desorienta segundo punto nos viene te desorienta todavía no pero todo no es así pero que es el fin eso ahí te va a hablar es el tercer así que toda situación humana por mala que sea incluso el pecado incluso el pecado la guerra del golfo para que tú la miras y dices la guerra del golfo nos ha tocado es el paro número uno y ahí se pueden perder muchos y seguramente se pierde mucho mira que desgracia nos ha tocado viene Jesús y adquiriría al revés la mala cara que le tiene hecho yo bueno como de bueno hay que esperar Jesús se puede sacar provecho espiritual y eterno de esta desgracia nosotros tenemos cual sacra es mi señor de que los novios no tuvieran vino en la noche de palestras mucha falta saca un milagro de Jesús y la promesa de eternidad lo que llena de esperanza las situaciones de la vida verdad y además de una esperanza positiva Martín insiste mucho en esta idea tened en cuenta que Cristo no es que viene y desconcierta la situación sino una persona desconcierta tú estás haciendo una boda llega Cristo y dice hermosa boda eso lo dirá siempre es decir lo humano es bueno hermosa boda pero falta vino como nunca esta boda terminaría en nada si no naciera aquí el vino de la eternidad sino es ya si empieza a ser la boda eterna es importante que Jesús hace de la primera parte es hombre como nosotros y por tanto no hay nada inútil en la historia en el esfuerzo en la desgracia no hay nada inútil pero se sitúa en esta desgracia en el segundo plano Jesús y apenas se sitúa te hace ver que lo que haces malo o bueno está bien pero eso es importante te desorienta te llama la atención lo que está desorientado te saca a la tercera dimensión pero esto no es más que una promesa de eternidad no estás más que preparando la meta no estás en la meta ahora es el camino de la mitad el número tres no será sin el dos y el dos sin el uno pues si yo no hago nada Cristo no me llama la atención sobre la individual de esto que hago si no hago nada entonces ya no hay interpelar hay que hacer algo hay que estar en una situación determinada para que Jesús venga y que diga muy bien que te empeñes en esto Marta y María somos por ejemplo muy bien Marta trabajas muy bien pero ¿cómo que pero? que María ya está en la otra parte tiene más razón bueno pues hemos dicho la clave de interpretación de San Juan y hemos dicho que lo que San Juan dice en el Evangelio no es más que una clave decir el Evangelio hay que leerlo pero al final de haberlo leído sabes muchas cosas que una fundamentalmente y es que hay tres planos de realidad el plano del mundo en el que estamos que es bueno y cuesta por Dios pero que cuando Cristo se mete cuando Cristo se mete en el hombre lo interroga muy bien este plano pero ¿pero qué? tal vez dice que el primer plano pero digo primer plano el tercer punto segundo el de la duda sobre el mundo Cristo viene y dice pero no y al preguntar tú no que lleva al tercer plano es que lo define y va a estar a tratar pero la preparación existe el que no hace nada aquí no tiene la eternidad que le crezca para el mundo es la realidad de la tierra la que es promesa de la realidad del cielo y entre las dos hay justamente este punto en que sí pero todavía no los otros evangelios no están construidos en estos términos en cuanto hemos de insistir mucho en que ciertamente o por un rampo de Juan Bautista de quien fue discípulo como sabéis sabía mucho más mucho más de interpretación o de lectura de cosas de lo que sabemos nosotros o de lo que creemos ver nosotros cuando le leemos eso sí el que le entra en profundidad por ejemplo de la realidad desde la tierra como hoy nosotros no es nada seguro quizá no pero por lo menos poseía una clave de interpretación que es la de la historia o sea cuando era un iniciado entonces los cristianos eran todos iniciados en un principio bueno se lo creía por lo menos porque la catequesis era iniciación y el bautismo es un rito de iniciación incluso esto sin duda y además les entregaban San Agustín ya es del siglo V ya no hay persecución ya insistía en que en la catequesis se entrega la explicación y decía justamente tú le preguntas a un catecúmino ¿qué es el pan? y te dirán el pan si le preguntas a un bautizado ¿qué es el pan? y te dirán ¿de qué pan me habla? porque sabe que hay otro y es que a tu uno no lo hace o sea los iniciaron y los iniciaron en la interpretación de la vida en la eucaristía sobre todo porque era muy seria cosa que lo hemos perdido un poco no que no habríamos de enfrentar sino que es profundísimo es que estamos en este tema la verdad el tema que dedica Juan a la eucaristía pues muy seria la eucaristía y debe tomarse con mucha profundidad Juan Agustín dice que iniciado se inicia a lo largo de la catequesis durante un año o dos a veces y que ciertos misterios de iniciación se le entregan al final de la catequesis de forma que un catecúmino no sabe lo que es la eucaristía y por eso le pregunta sobre el pan te dirá pues no tengo o lo que sea y también lo dice a un cristiano y dirá y de hecho no sé si sabéis que junto al batido de San Juan de Letra en Roma hay un batisterio que se llama el batisterio Constantiniano que abre muy pocas veces porque está en mal estado y es un batisterio muy curioso porque conserva la forma de los batisterios los batisterios antiguos eran por inmersión hasta muy tarde los y estos batisterios cuando ha conservado tiene siete perdaños a la izquierda por los cuales baja el catecúmino que la se bautizaron en el séptimo cae en la piscina entonces se sumerge en la piscina pero se sumerge o sea se hace todo sumerge y al final emerge por la parte por la derecha donde hay siete perdaños más esto es la iniciación porque le acompañan los padrinos los familiares en el plano son escalones acá por parte del rellano de arriba de escalones aparece el neófito acompañado por sus padrinos y en la hoja de la noche suele ser en la noche el bautismo y va bajando los siete perdaños que son perdaños de acercamiento a la iniciación solían ser lo que todavía contaba el bautismo el exorcismo los demonios la limpieza de los pecados que no se conocen en los últimos en el bautismo la renuncia a las pompas del mundo etcétera y tras otro va negativamente está abandonando cuando abandona esto es la bajada a los infiernos de Cristo los siete perdaños cuando abandona bajada a los infiernos se sumerge en el agua recordad el agua la mitología es el agua de la mitad se sumerge en el agua y en el agua deja los siete perdaños es decir los vicios que ha dejado los siete perdaños las tinieblas exteriores de las muertes cuando saca la cara por la otra parte sale a la luz que va a ser que va a pensar y van subiendo los perdaños y le dicen has pasado de la muerte a la vida el perdaño es el perdaño de la que está la otra y el segundo perdaño es de las virtudes de donde la a la eucaristía y la vida de la vida pero entonces que no es cristiano pero cualquier que se ha iniciado o sea tú tienes que elegir por elogiar todo cristiano era iniciado todo la uc se hacía de esta manera sí sí la iniciación es como un camino que te lleva a ti es un camino a la iniciación y además todas las iniciaciones son un contacto con la divinidad por esto san pablo que sabía muy bien que lo practicaba sin duda decía no sabéis que los que habéis sido bautizados habéis sido sepultados en cristal desde el pueblo de la muerte y habéis pasado de la muerte a la vida la muerte la muerte de los años para abajo la vida de los años para arriba los siete estadios de la vida los siete planes para el planeta y el cristiano sabe el rito que antes ha sido iniciado sabe el significado del rito que son las sonoras y demás y por tanto sabe y esto lo hemos perdido que el cristiano si ha sido bautizado ha sido bautizado en una parte de cristo y por tanto el cristiano ha logrado hacer verdad lo de cristo la verdad de jafarnaúl el que cree no morirá que no lo sabemos los cristianos mueren como los demás ya decía no 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 mueren como los demás los demás cuando mueren mueren el cristiano no muere lo ha dicho cristo el que cree no morirá es una palabra inútiles y por qué el cristiano cuando muere porque ya pasó lo que los demás pasan en la muerte que es pasar de la muerte a la vida el cristiano lo hizo en el rito del bautismo estamos en la vida y por esto el cristianismo enseñaba la vida eterna no la inauguramos ya empezó ya está creciendo la vida eterna por esto sin duda es necesario predicarlo sobre todo sentirlo si eso se vive en profundidad muerte como muerte no se experimenta no se pierde nada no lo sé pero en la renovación que quieran sacramentos que ya no significan tal usted has fijado que en la cruz nadie se confiesa no es para que los jóvenes sean burros son burros es que el sacramento no es de sacramento y un sacramento que no significa sacramento es un signo y un signo que no significa el autismo no es signo hoy en día la gente se va a bautizar por interés o porque sus padres son cristianos pero bautizarse en serio una perfección yo Dios mío es horrible esto es que todos los bautizados si ahora les dijeran que han de volver a bautizarse se les va a bautizar todos los bautizados pero por ejemplo Antonio ahora lo que está viviendo más es la vacunación en los adolescentes si gracias a Dios la vacunación es no es de ser bautismo pero no es que es el bautismo ya la segunda parte lo que pasa si hay 6 años o 14 en medio es un momento largo igual con el matrimonio un sacramento agradable hay sacramentos de acto y hay sacramentos de estado el matrimonio de estado durante la vida que obviamente claro mientras el amor dura es decir que es sacramento siempre otros sacramentos los de acto como es el bautismo duran en el momento de bautizar el momento de bautizar es el bautismo es la confirmación es el único sacramento de la antigüedad el obispo cuando llega al barrio le confirmaba la chica cristiana con la bofetadita que era saudado de Cristo y la audición era el mismo rito del bautismo eso digo que los que se confirman pierden por primera vez el bautismo y se volverían a bautizar para que lo entiendan pero los que ya están confirmados ¿tú crees que se lo hagan? si lo dijeras no hay el bautismo la mayoría no lo siente pero y si alguien quisiera de verdad a vivir pero hacerlo de verdad ¿cómo se puede hacer? no lo sé a ese regalado todo el chacos es empezar a volver lo primero que tienes que ver es todo pero hay como y a vivir o sea ¿cómo se puede ser hoy? listo a ver ¿quién es ese? y no hay vale pero coge el coge el yo he visto donde el grupo de ellos es un acto de confirmación que es muy bonita si estos son las comunidades de Pico estos son las comunidades estos grupos si lo hacen no hace pena porque luego luego se radicalizan lo que pasa es que los sacramentos sean la religión si tú recibes un bautismo como tocan no hace que ser antes de lo especialista o especializado y haces una secta básicamente nuestro bautismo es de la iglesia y por eso digo que la aprobación debería hacerse de una forma práctica y el más pedagónico que es que los padrinos los practiquen en un rito así es masísimo el matrimonio está logrando esto es esta recubra hay bodas que son muy muchas las hacen ellos practicar hasta de espectador y de consagrar la eucaristía si hay eucaristía pero la boda es toda de ellos y eso se recupera porque la gente está y los amigos leen o hacen oraciones o apuntan cosas en el ofertado por ejemplo unas flores unas fotografías de amigos esto lo estamos haciendo en palma esto funciona funciona en las parroquias se casan cada vez pero el bautismo para mi es tan hermoso el bautismo y tan sacudito que de hecho la experiencia de verdad o la muerte es algo que nos libera del temor los demás pasan no es que los demás se llevan el trauma fuerte pasar de una vida conocida y amada a una vida que es la verdadera desconocida y no amada bueno, se conoce es un trauma se muere y de hecho la gente se muere con pero puede ser trauma cristiano teóricamente lo ha pasado no es razonable el terror de la muerte que tienen parado es que se moría es la muerte y sacaba la cabecita como era inmersiones en el agua y sacaba la cabecita y ahí en el altar lo recibía pero para que eso se siga haciendo así tendrían a través el bautismo de inmersiones pero aquí el mayor es que yo creo que ese en el fondo fue bueno como se convertía en familias al cristiano para bautizar la familia ya está es lo que hizo Pedro el centurión en J el crédito y no es el centurión que lo llamó crótice el domus e justo y su domus son domésticos mujer y esclavos que son domésticos no les podían obligar incluso como cristianos no como esclavos es decir toda la casa y por qué hacemos cristianos todos después de escuchar esta maravilla entonces todos y se bautizaban entonces era una alegría y la alegría de los padres era el niño bautizado la toalla se alargó que no ya el niño entró y se bautizaba a la familia la vez bautizada a la familia era bautizado como y empezamos el bautismo de niños el cual solo tiene sentido toda la familia es iniciada es cristiana y luego al niño bautizado de niños se le explica se vive de mayor el rito todo el contenido no tiene nada pero hoy en día en que las familias son cristianas pero no vivimos intensamente en cristianismo yo la solución es volver al barrio bueno suponense cosas años yo cinco o seis años cosas esto supone una una como a tal de los valores y formas de la iglesia actual no tenemos esto que sumerciernos no hay nada que sumerciernos no hay nada que sumerciernos que sumerciernos y que sumerciernos que cuando llegaba la noche de la iniciación el bautismo se transformaba y pasaba por una experiencia y no lo marcaba para siempre es lo que hace el bautismo por esto estoy diciendo que el que ha vivido el bautismo o después estudiado y se lo ha creído de verdad para siempre es otra persona y ha perdido el miedo a la muerte absolutamente yo sé que me va a pasar nada si lo malo que me podía pasar ya no es el bautismo hemos pasado de la muerte ahora son palabras hemos bajado las profundidades de las cosas ya subimos del corazón de las cosas a la vida eterna ya está pertenece a otra dimensión la tercera es el malo error claro, esto se dice bien pero es que durante dos años te machacan te hacen razón porque no acuerden el malo eso es otra cosa siempre más particular porque está en una orden determinada usted enseña todas las formas de ser cómo se hace esta cosa y qué significa qué ciencias tendrás y tal y cual usted profesa a ser de verdad ya es tan lleno que es una videncia única debe ser como el baño más o menos una videncia única que te transforma y te marca de tal manera que hay momentos en la vida es un poco de faratismo que tú dices yo antes de dejar a Jesús y también quiero morir lo cual el que ha faltado no lo da pero con los jesuitas se han pegado bocetadas y así todo está pero me quiero morir son experiencias eso ocurría en la comunión en la primera comunión en la comunión en la comunión sí en la comunión a los dos por tres años la vez te machacaron y ya te no lo voy a hacer eso es nuestro lo mal que funciona lo mal que funciona es una pena preparación muy seria cuando llega el día vas con una ilusión tan grande transforma el ser y el bautismo hoy día si lo quieres sería como puedes estudiarlo como como puedes hay que estudiar la historia del bautismo los sacramentos teotécicamente desde la teoría están prácticamente recuperados hay el sacramento de la penitencia hay un libro de Agnes en francés traducido y publicado por la bautismo la penitencia si la venís veréis todas y ya sé cómo es y sé que nunca del bautismo no hay estudios como los de este de 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 pero no está traducido el libro que lo cité una vez el libro me ha gustado mucho de la antigüedad cristiana y servicio pero si buscas en una historia de la iglesia y en esta historia de la iglesia cualquier primer volumen la historia de la iglesia de 4 o 5 el primer volumen por ejemplo te diré uno el de Daniel publicado por cristiandad que se titula nueva historia de la iglesia nueva historia de la iglesia el primer volumen el primer volumen habla del bautismo iniciático te pondrá infinidad de cosas y además con alusión a la iniciación judaica a la circuncisión que era una iniciación y a la contaminación que sufrió el bautismo cristiano por el bautismo de Mitra las religiones solares de oriente el taurobobio se llamaba no se si sabéis como se hacía ponía el candidato debajo de las parrillas y encima de las parrillas se degollaba un buey o un toro y toda la sangre le caía encima ve de que experiencia de eso el choco de sangre iba y le caía encima la iniciación de los de los de Mitra y los cristianos copiaron a los es que en un principio el cristianismo y la evolución de Mitra iba el día de la vida es el día de Mitra que se convirtieron que se convirtieron y trajeron y sin querer o para quien contaminaron el grupo de Mitra lo llamamos contaminar pero contaminar no es como el aire contaminar significa teñir teñirte puede ser un color bonito pudieron añadir profundidad que tal le añadieron necesitamos contaminar porque no es puramente cristiano esto lo verás en Daniel en cuanto al sacramento del matrimonio no hay que yo sepa estudios modernos que pongan la historia el orden sagrado tampoco eso demuestra que los sacramentos están mal porque están tan constables en las protestas menos este de acnes y los de plantas y por eso si quiere reformarse han reformado el sacramento de la penitencia Pablo VI y el Papa actual lo ha frenado bueno y que no ha frenado este Papa si quieren pero si es que si está no lo sé yo no sé si eso pero está dando pasos atrás porque tiene miedo y no es bueno tampoco o sea porque el miedo y el volver hacia atrás lo único que hace es que está y que la gente no pero por todas partes se levantan se hacen voces lo de una reforma de los sacramentos masiva pero de una forma tan radical que sea transparente que es indifícil que llame la y que no puedan ser rutinarios ahora son rutinarios no porque en sí lo sean sino porque el uso del sacramento es tan está tan tan enmohecido que es una buena rutina si logras darle impacto al serenito y la holística al maldito como he dicho entonces anulas la rutina ya no es posible y eso es lo que quieren hacer pero no sé si después los intelectuales ya saben cómo pero luego pasarlo a la práctica pastoral pero una vez más hay que insistir y eso si lo he visto lo he visto confirmado hoy en el papa hay que insistir en que esta es una tarea no de los de los dicasterios de los de las furias romanas sino de ya estoy yo la reforma no la esperéis de roma que no la harán además si la quisiera hacer dios le parará los pies porque no la hará bien ya la net hoy encontrar hoy no esto lo sabió pero veréis lo que dice runner tiene un un articulito que yo no conocía y si me lo cita que se titula la fe en invierno es este mira los genios lo que viene es como el oso en invierno que la fe en invierno está y dice al final para la solución como se sale de la fe invernada yo diría este runner en la fe 8, 9 años yo diría que hay que trabajar tranquilamente en formar comunidades vivas radicalmente coherentes y evocadoras de la iglesia primitiva se puede decir mejor comunidades pequeñas vivas y que vuelvan a la vida de la iglesia primitiva bueno pues el papa como sabéis ha lanzado una encíclica hace 4 días la tengo aquí y hoy como el avión me ha dado tiempo para leer la biblia el antiguo y el nuevo testamento quizás ha sido providencial porque yo me he leído los títulos grandes del papa que no dice nada pero he visto comunidades de base esto si está sorpresa esto también dice más de lo que sabe y a lo mejor de lo que cree están dando prueba positiva de cristianismo vivo los centros de formación cristiana hablo de los grupos cristianos a nivel familiar o de ámbito restringido que no 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 esto es el papa esto es el antiguo estoy leyendo el texto ¿eh? es un grupo pequeño ¿eh? ¿qué podíamos hacer nosotros ser un...? no lo vamos a hacer claro yo recuerdo en París el año 52 que era la primera vez que yo fui y estaba en la ciudad universitaria y una hermana mía pequeña estaba metida en un grupo de esto y ya los jóvenes cristianos hacían cosas de estas el año 52 pero en el año 52 en París tenía ese un cardenal que era un monstruo era el canal ciudad no recuerdo mal este todavía sería joven hoy si viviera era un monstruo era un profeta no me extraña yo llegué a París un poco más tarde y ya había comunidad se encontraba muy cerca pero ahora ellos se han desparramado pero la primera vez que yo sepa que el papá las evoca más escuchar la simpatía grupos cristianos a nivel familiar o de ámbito restringido los cuales se reúnen para la oración ahora viene para la partiana la lectura de la Biblia la catequesis la catequesis puede ser larga y para compartir para compartir problemas humanos y eclesiales de cara a un compromiso común por ejemplo reforma de sacramentos ahora espantados de lo que sí son un signo de vitalidad de la iglesia no dicen que las parroquias no sean ni las dioses están son un signo de vitalidad de la iglesia instrumento de formalización de formación y de evangelización punto de partida pálido para una nueva sociedad fundada sobre comillas del papa la civilización de la humanidad esto dice más de lo que sabe eso es el futuro esto es el futuro esto es el futuro tú crees que dice más de lo que sabe o no sabe lo que dice lo que pasa es que a lo mejor es el barrio de los aguas es el barrio de Valdemoro de Valdemoro pero de vez en cuando dice que el espíritu sopla no, no, es que por ahí va o sea es tan poderoso el trozo del espíritu desde la base que hasta el papa sin querer lo deja pasar por su boca tanto aprieta el espíritu este testimonio tiene que ser la base yo estoy de acuerdo porque siempre vamos a tener que esperar y siempre que nos den que comencemos hemos de hacerlo nosotros no, y el día de mañana ya no será la jerarquía no ya, pues eso es lo que yo yo ¿y cuál que pasa con el problema del feminismo? si se habla desde los últimos falta el final veréis todavía convirtiéndose en fermento de vida cristiana de atención a los últimos de compromiso en pos de la transformación de la sociedad en estas bases cada cristiano hace una experiencia comunitaria gracias a la cual también él se siente un elemento activo estimulado a ofrecer su colaboración a la tarea de todos es la jerarquización de las comunidades de paz eso son las tres sí por ahí pasa vestido en cambio tú vas a una misa de una con dos mil personas ya me dirás qué espíritu pasa por ahí yo dejé de ir a misa por eso cuando salí del colegio y me vine aquí a Madrid y empecé a ir a misa de una con dos ay 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 la cena ay 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 ¿a la hora hoy? pues si te voy a hacer ah no si yo acá te dice que hasta que no fueran jueves te vamos a dejar el jueves vamos a estar en que salva a Ana ya en la segunda vez anda la gente para allá sí 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 de verdad pues nos quedamos nosotros claro no va a ser cierto sí creí que era plena sí pero si lo hablamos el otro día uuuh hija mía debía de ser que tenía tanta pana de que esté burtando luego uno o dos de aquí cuando se no 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 de todas maneras Antonio en los países tartalmundistas esto se está dando y se sigue dando y yo tenía una compañera que estaba en Zimbabue y decía que bueno no tiene nada que ver o sea la manera de vivir allí el catolicismo con la manera de vivirlo aquí ella no digo que odiaba esto porque no no puedo decir eso porque sería mentir pero era un cambio total o sea no tenía vamos la manera de verla y hablar y la manera de expresarse y de sentirlo no tiene nada que ver o sea yo tengo un compañero en Palma que ha estado en Burundi durante 20 años y se quiere morir ni sabe decir ni sabe y a esta persona no se entiende solamente está ahí de pie vamos para la humanidad no sabe lo que le pasa no sabe no sabe es que se muere no no yo supongo yo no he estado en esa pero supongo que está en la humanidad de temporada de esas al venir aquí no tiene sentido nada claro tú has visto lo que has dicho del cambio bueno pues es que la cara la expresión de esta persona cuando hablaba de ayer la cambiaba o sea era cambiarla automáticamente la expresión de los soldados son cristianos el otro día se estaba hablando hablaban de un tipo de la influencia que hay entre cristianismo y que se vive una estructuralidad Entonces yo pienso que realmente si se envía un cristianismo a todo, es que el cristianismo al cabo de un poco tiempo, el que me hace, no, a la opción que es de la persona, es en la calidad de la espiritualidad, en la calidad espiritual, que esa diferencia está porque el cristianismo que vivimos, es el cristianismo un bien de cumplir, pero no debería haber salido conmigo, que es el cristianismo espiritual, sin espiritualidad, porque eso ya es un camino, hay diferentes espiritualidades, pero la vida espiritual, todo es el mismo que debería desevocar a esa vida en Dios, ¿no? Lo mismo que llevamos, pero como hemos dicho en San Juan, lo mismo que llevamos, pero abierta, ya lo llevamos así, es el pan, nada más que el pan. Gracias. 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 Gracias.